No vamos a perder ni un segundo de más. Miguel, ¿cómo estamos? Bienvenido, feliz 2024. Espero que haya empezado muy bien. Gracias por sumarse a esta edición ya 2024, sí, del interactivo. ¿Cómo estamos? Pero muy bien, alegría estar con ustedes. Espero me escuchen bien, ¿sí? Perfectamente. Lo vemos y lo escuchamos bárbaro, Miguel. Habíamos charlado con Sebastián en la previa. Íbamos a conversar, bueno, con usted. Pregunta para empezar, clave, a ver dónde estamos parados, ¿no? Activamos la brújula. ¿Recesión en la Argentina? ¿Se va consolidando? ¿Está empezando? ¿Está cerrando? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No, no, no. Sin duda se ha agudizado lo que hablamos con ustedes antes de fin de año. El proceso de recesplación, es decir, recesión con alta inflación, se ha consolidado, yo diría muy fuertemente, a partir de las primeras medidas tomadas por el gobierno luego del 10 de diciembre. Fundamentalmente, aquella que tuvo que ver con la devaluación de nuestro peso frente al dólar, que en lugar de pasar a 650, como lo había adelantado el ministro del Interior, ¿no es cierto?, pasó directamente a 800 con un crawling peg del 2%. Es decir, además del fogonazo inflacionario, lo que nos adelantaba un 2% de devaluación mensual en un entorno de 25% de inflación mensual era que se iniciaba un proceso nuevamente de retroceso cambiario, que lógicamente, si no se corrige a tiempo, si las variables no convergen, digo inflación, tasa y dólar, obviamente vamos a tener un nuevo proceso de devaluatorio que algunos colocan en fin de febrero, otros en comienzos de marzo. Ese anuncio, precisamente, es el que originó que estén faltando dólares de la liquidación. ¿Por qué? Porque hubo dos mensajes del gobierno hacia los productores. El primero es este. Si yo empiezo a generar un proceso nuevamente de retraso cambiario, estoy anunciando que va a haber un nuevo dólar. Pero, por otro lado, si soy el responsable del área, como es Vilela, secretario, ¿no es cierto?, de Agricultura, y digo no estoy de acuerdo con las retenciones, y las retenciones son transitorias, si yo soy productor voy a vender solo lo que necesito para seguir operando y me guardo para liquidar en mejores términos, con un mejor dólar y sin retenciones, o con retenciones más bajas. Y esto está en el centro de la definición de por qué estamos en un proceso de reciflación. Fíjense ustedes, Fernando y Sebastián, la paradoja que estamos viviendo en estas horas. Está finalizando, posiblemente, entre comillas, la mejor semana económica desde que asumió mi ley. Si yo miro los dólares, están bajo control. Si miro los papeles argentinos en el exterior, las acciones, están todas para arriba. Si miro el riesgo país, todavía sigue abajo de 2.000. Si miro la inflación de esta semana, aparentemente se ha producido un proceso de detención del alza, es decir, no es que ha parado de subir, pero sube con una tendencia, una pendiente menor a la que lo venía haciendo las semanas anteriores. Y sin embargo, en esa, en la mejor semana económica, tal vez, se produce la mayor crisis política, con la... Las paradas, sí. Claro, con la ida de un ministro, la echada de un ministro, con el rumor de que también se va Franco, que se iría de embajador a Inglaterra, con el rumor de que se va el presidente de la Cámara de Diputados, Menem, obviamente, por el hecho concreto, no solo de la filtración que originó la ida de Ferraro, sino por el hecho de que, claramente, el vínculo hoy con los gobernadores y, por lo tanto, las probabilidades de que la ley ómnibus sea aprobada, bueno, han caído muy fuertemente y yo diría que las probabilidades hoy son bastante escasas, ¿no es cierto? Miguel... Por eso hablaba de la paradoja, sí. Tengo una consulta sobre inflación. Sí, señor. Ayer se trascendió un comentario de Domingo Cavallo que hablaba que la inflación del próximo mes, o este mes, iba a ser un poquito parecida a lo que fue el mes de diciembre, pero tal vez un porcentaje mucho más alto. ¿Esto es verdad, este pronóstico? Como siempre, yo diría que hay voluntad de mostrar evoluciones que están muy vinculadas al mensaje que quiero dar. Digo, Caputo nos dijo, la peor inflación va a ser la de diciembre y luego en enero va a bajar. El JP Morgan se anuncia que entre diciembre y enero vas a tener un 60% de inflación. Y hay otros que vienen monitoreando qué va pasando con la inflación y el impacto del pass-through, o sea, el traslado a precios del proceso devaluatorio de nuestra moneda que te dicen que entre enero, febrero y marzo vas a tener un 100% de inflación. Diría, me parece que lo que hay que ir mirando es qué está pasando con la economía real. ¿Cómo están evolucionando los precios en el almacén de la esquina o en el supermercado que tenés a la vuelta de tu casa? Y ahí claramente se están produciendo fenómenos dentro de lo que es la puja distributiva que no estábamos acostumbrados a ver. Voy a relatar dos o uno, digamos, con dos variantes. Usted va a las grandes superficies, a los grandes supermercados y de pronto encuentra góndolas enteras vacías de grandes marcas diciendo estamos defendiendo el bolsillo de nuestros clientes y no estamos dispuestos a convalidar la lista de precios que nos mandaron los formadores, que por supuesto se zarparon y entonces que dejamos allí sin que esté ese producto. Esto ya fue hecho por Carrefour en Francia y ahora es hecho acá en la Argentina igual que Coto. Pero hay otra estrategia. Este es un dato ya de por sí novedoso. La otra estrategia también es novedosa que es la que ustedes visualizan en Mendoza. En Mendoza y en otras provincias tiene más peso que las grandes marcas dos organizaciones de supermercados. La Cámara Argentina de Supermercados y la FASA, la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que largaron un programa que está en Mendoza, porque yo estuve en Mendoza hace unos días, el 20 por 20, es decir, 20 productos con 20% de descuento. ¿Y esto por qué es? Y porque resolvieron los supermercadistas nacionales, los pymes esencialmente, sacrificar utilidades para no perjudicar más a sus clientes, es decir, los consumidores que van a esos supermercados y a esos autoservicios. Esto es una estrategia cooperativa que me parece que tiende precisamente a solidariamente los sectores más perjudicados por este programa, que no es un programa de estabilización, como queda claro, sino un programa de ajuste. Ese ajuste no lo paguen los más débiles, ¿no es cierto?, de la cadena social. En este caso, los débiles son los pymes, son los pymes y son los consumidores. Guau, es cierto, Miguel, ¿no? De alguna forma es como que no hacen falta organismos externos, que eran los que tanto estábamos acostumbrados, que nos controlen los precios, que presionen. Se liberó esa liberación, más la inflación, también se venó en ese ajuste y ahora son los propios supermercadistas, de esta forma un poco inédita, que bien marcabas, ¿no?, los que están intentando buscarle la vuelta, solidarizándose con los consumidores. Pero no se puede negar que ha caído el consumo. Totalmente, y la preocupación por esa caída del consumo es que aparezcan iniciativas de esta naturaleza o que tengamos el espectáculo de la carne, que retrocedió su precio y que hace dos semanas se mantiene en el mismo nivel. Yo creo que ahora va a volver a tener algún tipo de impulso por el hecho de que hay algunas cosas que entran a pegar. Entran a pegar los servicios, el aumento de las tarifas, entran a pegar todo lo que es el traslado inercial. Por eso vimos tan elevada la inflación de los precios mayoristas que dio a conocer el INDEC, ¿no es cierto? Eso necesariamente genera, por un lado... ¿Miguel? Dejamos de escucharlo. ¿Miguel? ¿Nos escucha? No, parece que... Yo al menos, Eva, no sé si vos me estás escuchando, dejé de escucharlo, Miguel. Ahí está. No, se nos cortó. Sí, lo veíamos perfecto, pero parece que fue algo con el audio. No sé qué sucedió y se nos cortó. Bueno, en cuanto podamos, lo sumamos también para ir cerrando, pero excelente análisis, como siempre. Me refiero a la forma en la que nos explica Miguel Ponce, economista, experto justamente en economía real, en comercio exterior. Es un camionazo de comercio, Miguel. Y la verdad que son temas muy complejos. Números, tasas, expectativas numéricas desde el exterior de la Argentina, como lo ven, el riesgo país. Son cuestiones que pueden darnos algún dolor de cabeza, ¿no? Pero hay que... ¿Cómo nos explicó esta teoría de cómo los supermercadistas, que hace mucho tiempo se los catalogaba como los formadores de precios, están dando esa pelea contra tal vez los productores de las materias? Es decir, los productores que fabrican el producto, lo venden a los supermercados, y los supermercados, bueno, los comercializan, y bueno, ahí interviene, bueno, el consumidor en esa relación. Pero la verdad que hubo una explicación que dio Miguel al respecto de cómo, bueno, los supermercadistas están bancando esta parada tal vez, y están ayudando en parte a los consumidores, que se da estos productos de que se les han caído las ventas. Productos, bueno, de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. Claro, fueron años, Seba, ¿eh? Fueron años de organismos externos que controlan de planes, que buscan poner un tope, que buscan controlar, que buscan fijar un precio, que buscan acuerdos. Y con esta liberación, el cese, quiero decir, de estos planes, o en definitiva de quienes debían controlarlos, de las secretarías donde estaban inmersos estos trabajadores, controladores de precios también, bueno, arrojó la realidad a la calle, a la gente con sus pesos y los productos. Medidas económicas que se tomaron y en ese equilibrio hubo que reacomodar fichas. Y el tablero se reacomodó desde el punto de vista de la solidaridad un poco, en parte, de una forma un poco inédita, en eso adhiero también a lo que decía Miguel. Esta solidaridad, vamos a poner, palabra que implementó él, yo también la quiero tomar un poco entre comillas, porque hay una puja fuerte, ¿sí? Entre los intermediarios, el que vende el producto final, el que quiere comprar, la puja se puso realmente muy fuerte ahí. Y hay estamentos en el medio que son los que hacían la diferencia, ¿no? Creo del medio, ahí estoy bajando un poco línea. Entre el que realmente la trabaja, la busca, la cosecha, lo que sea, ¿sí? En el medio y el que consume finalmente. Me parece que se está terminando un poco el que está en el medio, tuvo que ajustarse, basta de morder de arriba sin hacer nada, sin laburarla. Lo tenemos nuevamente a Miguel, lo hemos retomado, esperemos que te escuchemos bien. Reciente veíamos bien, pero te dejamos de escuchar. A ver, ahora. A ver, ahora estamos mejor. Perfecto, sí, sí, perfecto. Vale. Cinco barra cinco. Quería preguntarte, Miguel, también para que vayamos cerrando, aprovechar esta reconexión tuya. Bueno, vemos que la brecha cambiaria con el dólar blue se empezó a presentar nuevamente. Se empezó a presentar. Entonces, me parece que da la idea de que, bueno, el oficial no le va a poder perder tanta pata. Y eso, ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber una devaluación? Porque con esto del Crowley Peck, 2% no llegamos, no alcanza. Correcto, coincido contigo con la observación que hacen ustedes y me parece que hay todo un debate. No, no si va a haber o no de evaluación. El tema es cuándo y cuánto. Me parece que lo que se está debatiendo un poco es eso. Y yo creo que va a depender mucho, primer asunto, de cuál es la suerte de lo que ocurra con la mega ley, ¿no es cierto? La ley Omnibus y con el DNU, porque me parece que va a tener mucho que ver, tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no es cierto?, que hay al respecto. Si uno mira, insisto, cómo están reaccionando los mercados y mira qué es lo que pasa con la economía real, es como que hay un divorcio muy grande. Ese divorcio está muy vinculado a la incertidumbre y la incertidumbre tiene que ver con que la política no está trayendo los mensajes de tranquilidad y previsibilidad que la economía necesita, particularmente una economía tan vulnerable como la que nos toca vivir, ¿no es cierto? Tal cual. Momento entonces, ahí lo marcaste muy bien, Miguel, de incertidumbre política y que esto está salpicando los mercados. Bueno, y el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, este arreglo, al final no trajo mucha calma, al parecer. Te diría dos cuestiones. Por un lado, es importante que el Fondo no haya planteado la necesidad de un nuevo acuerdo, es decir, replantear metas y pautas, sino que lo que hizo para facilitar los pagos y los desembolsos es tomar el acuerdo anterior y decir, nos queda por aprobar, nos había quedado un tramo pendiente por aprobar, lo aprobamos y esto permite que a fin de mes podamos hacer los desembolsos que implican que el acuerdo no solo no se cae, sino que se mantiene. Obviamente, el Fondo está esperando que aparezca un programa de estabilización que hasta este momento no se ve. Estamos viviendo, padeciendo un programa de ajuste. Algunos dicen, era un ajuste que seguramente cualquiera que hubiera ganado hubiera tenido que hacerlo. El tema era el Fondo, la forma y la capacidad de construir mayorías que permita pensar que va a haber una gobernabilidad que permita encargar reformas estructurales que necesitan ser votadas por amplias mayorías más de una vez. Bueno, Miguel no pudo hacer más que decirle gracias. Gracias por explicarlo de forma tan sencilla, por su participación, su tiempo aquí en el interactivo como siempre. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Gracias, Sebastián. Y siempre a disposición de ustedes. Chau. Estamos en contacto. Un placer. Hasta la próxima. La palabra entonces de un experto que tenemos aquí en el interactivo. De vez en cuando hay que aprovecharlo cada vez que los tenemos preguntar, analizar, buscar decodificar esta realidad compleja económica.